Hola que tal amigos bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual en esta ocasión nos venimos con un nuevo video de píxeles y vamos a hablar un poco del tema de la repartición de recompensas ya que ha estado disminuyendo un poco los píxeles conseguidos por la cantidad de emisiones por la cantidad de oro gastado y creo que tengo algunas conclusiones del por qué están sucediendo algunas de estas cosas quizás también vamos a hablar del tema del precio de las coins ya que creo que también ha estado disminuyendo bastante más del 50% si no estoy mal de todo esto vamos a hablar más adelante así que sin más ni menos vamos con el video y bueno ya estamos aquí en la plataforma de píxeles para hacer este análisis este breve análisis y sacar conclusiones bueno las conclusiones que creo del por qué de las cosas vamos a usar esta herramienta que está acá vamos a ver el análisis de lo que es generado actualmente en píxeles teniendo en cuenta que he esperado lo que es el cooldown de las 24 horas del que tanto se habla para que se reseten lo que son las misiones vamos a ver aquí un poquito de cómo va el tema de las tareas y lo que es generado actualmente en píxeles y si se dan cuenta que hubo un día que no hice tareas pero podemos mirar varias cositas como por ejemplo aquí generé 71 píxeles aquí generé 109 aquí generé 114 y desde aquí ha empezado a disminuir lo que es la cantidad de píxeles generado pero hay que tener en cuenta también la cantidad de tareas que se ha hecho para conseguir cada cantidad de píxeles por ejemplo si nos vamos a esta aquí nos tocó hacer un total de bueno aquí está el tema de las tareas este es el tema del costo por píxeles en oro por ejemplo vamos a ir acá aquí conseguimos 71 píxeles pero solamente gastamos 3.735 coins por cada píxeles conseguido lo cual es bastante bajísimo estaba bastante bien en esa parte después llegamos aquí a estos 109 píxeles y si nos damos cuenta nos gastamos 5.772 de oro por cada píxel conseguido ya está un poquito más elevado del anterior pero aquí porque hice más cantidad de tareas si nos damos cuenta aquí hice 457 aquí hice 707 tareas y veo que a medida que se va avanzando realizando más tareas pues se va haciendo un poquito más difícil que te vayan saliendo tareas de píxeles ya que por lo menos ya si te salen unas 10 tareas que tienes que vamos a ver más adelante el tablero de las posibles tareas que te pueden salir de acuerdo al nivel que tengas pues esa tarea no te va a salir más entonces si te sale una tarea por decir de lo mato que tiene 8 píxeles esa tarea no te va a salir más entonces vas a tener menos tareas que te pueden salir en el cada que hagas una misión vamos a seguir analizando si nos vamos aquí bueno aquí no hice tareas pero aquí ya empieza a variar lo que es el tema del coins por cada píxel conseguido por ejemplo aquí miramos 4.284 creo que fue en promedio uno de los mejores que he tenido pero si miramos acá ya empezamos a subir a 6.175 y por último el día de ayer a 10.026 en si se debe a muchos factores vamos a mirar acá alguno de ellos y es el tema de la cocina ya que hay tareas de cocina que son bastante costosas por lo cual nos están quitando gran cantidad de oro por cada misión realizada hay muchos que se han abstenido ya a subir lo que es cocina quizás esta tarea lo que es el brick es bastante costosa también si nos damos cuenta este es tier 2 y ya vale 13.000 coins para algunas personas ya esto lo dejan bloqueado ya esta tarea en si no la realizan porque te gastaría una gran cantidad de coins para desbloquear esta parte del tablero entonces hay personas que toman la decisión no realizan esta tarea y dejan como esta parte ya bloqueada hay otra tarea como el teatro Scramble creo que se llama así más o menos el cual te pide 25 de esa receta y tiene un costo de 19.000 coins si no estoy mal la de Clover tiene 18.000 te pide 25 Clover lo cual son precios bastante exagerados para el tema de lo que es las misiones en el tablero entonces esto va inflando lo que es las coins gastadas por cada píxel por el tema de estas tareas pesadas por así decirlo otra cosita que quería mencionarles es el tema de que pues ya saben ustedes que se vino la guerra de Geals lo cual en la pool de recompensas ya saben ustedes que un porcentaje un porcentaje del píxel invertido va a quemarse pero otra parte va para la pool de recompensas ya creo que este fondo se ha ido acabando entonces ya se han ido disminuyendo lo que son las ganancias o sea la repartición de premios en píxel ya se está repartiendo algo menos de píxel por lo cual esto quizás también sea la causa de la disminución de ganancias en píxel si nos vamos aquí también ha cambiado algo y es que para conseguir un píxel ya necesitamos usar más cantidad de oro como ven esto va de manera ascendente y también tenemos que realizar más cantidad de tareas por ejemplo aquí solamente bueno por ejemplo si nos vamos aquí realizo 686 tareas para conseguir esta cantidad de píxel cosa que antes en menos cantidad de tareas podía conseguirlo fácilmente si no estoy mal creo que en unos 300-400 tareas ahora necesito 700 tareas para realizar para conseguir esta cantidad de píxel y otra última que no es la menos importante y es que quizás otros usuarios se han preocupado por sumar lo que es puntos a su skill por lo cual se han sumado más usuarios a conseguir recompensas en sí lo que tiene que ver es que es especie de un pastel y entonces entre más personas vayan llegando a ciertos niveles pues van a haber más personas a las cuales se les va a otorgar este pastel vamos a usar la herramienta AXI Plus para mostrárselos a más explicación por ejemplo digamos que un total de mil personas llegaron a este nivel anteriormente por lo cual había mil personas a las cuales se les iba a repartir lo que es esta cierta cantidad de píxel digamos que algunos cinco mil por así decirlo un ejemplo entonces empiezan a llegar más personas a este nivel por así decir unas dos mil personas entonces ya no va a ser mil personas a las cuales se les va a repartir esta cantidad de píxel sino que van a ser dos mil la verdad me he puesto a la tarea de ir subiendo estos niveles he parado un poquito lo que es el tema de la cocina ya que estas recetas que están acá arriba son demasiado costosas entonces para mí no vale la pena seguir subiendo lo que es cocina actualmente vamos a esperar que haya algún cambio con respecto a esto pero por lo pronto no voy a subir cocina porque en sí también son una de las cosas que más pide el tablero de emisiones lo cual no lo veo bastante balanceado por el tema de que pues son algunas demasiado costosas en sí son las que más desangran el tema de lo que es el oro que tienes actualmente entonces para mí no vale la pena actualmente subir las skills bien por las personas que no lo han subido que creo que son pocas porque esta subida de skill viene desde el capítulo anterior entonces me parece imposible que haya personas que no hayan subido hablo de las que vinieron del capítulo anterior no hayan subido esta skill quizás las nuevas se hayan abstenido de esto se hayan dado cuenta bien por ellos pero a nosotros en sí ya nos toca esperar el tema de las coins las coins han bajado bastante de precios ya creo que las estoy viendo cada millón en 10 dólares cosa que alcanzó a costar un total de 30 dólares por cada millón de coins ha perdido dos veces su valor entonces esto pues hay que irse adaptando de acuerdo al meta de acuerdo a la situación actual en sí nos han hablado de nuevos cambios ojalá se puedan realizar con normalidad y no sean solo promesas pero en sí nos han prometido bastantes cambios ya saben ustedes que este capítulo todavía está en desarrollo entonces esperemos que estos cambios ya sean para bien para mejorar para todos los usuarios y bueno amigos yo creo que esto era todo lo que les quería mostrar ya saben ustedes que si tienen alguna duda déjenmela saber en los comentarios o únanse a nuestro grupo de Telegram suscríbanse a nuestro canal para estar atentos a nuestro contenido regalarnos un like eso nos ayuda muchísimo y nosotros nos vemos en una próxima edición ¡Suscríbete al canal!